Yo, si, esta es la Difty Danza, acá todos los monos bailan, nadie se escapa La abuelita, el abuelito, la tía, el tío, la hija, el hijo, ja Así es como empieza la historia con el esposo de mi sobrina Que gateaba todas las noches para ir a comerse a mi prima Y es que en casa de la abuelita Pia viven todos encima Tan juntos, tan revueltos como en una lata de sardina Y es que el pasto de la vecina siempre está más verde Si la cosa está aburrida, las hormonas se revuelven No escupas hacia arriba porque se te devuelve Si salvas a una hormiga, la maldita después te muerde Así le pasó al gallo rojo, que era el rey del gallinero Y el hijo le salió negro, igualito al carnicero Era mi amigo bombero, feliz con su nueva morena Hasta que se acostó con ella y tenía la media manguera Y es que el pasto de la vecina siempre está más verde Si la cosa está aburrida, las hormonas se revuelven No escupas hacia arriba porque se te devuelve Si salvas a una hormiga, la maldita después te muerde Un loco verano caliente, religiosos predicaban Y unos perros frente a frente, muy cachondos se apareaban Pregúntale a un perro si sabe del pudor del pecado Porque levantará su pata y temeará el calzado Y es que el pasto de la vecina siempre está más verde Si la cosa está aburrida, las hormonas se revuelven No escupas hacia arriba porque se te devuelve Si salvas a una hormiga, la maldita después te muerde El papi le enseña a su hijo del amor y de ser buen esposo Y en la noche sale a buscar los travestis del barrio rojo No hay enojo en la familia porque el cura era un buen tipo Hasta que se dieron cuenta que le gustan los cabros chicos Y es que el pasto de la vecina siempre está más verde Si la cosa está aburrida, las hormonas se revuelven No escupas hacia arriba porque se te devuelve Si salvas a una hormiga, la maldita después te muerde El morboso rimador, el peor rapper ordinario Esta canción no es mía, la saqué de un programa de radio Súbele toda la falda, bájale los pantalones En la calle o en tu casa hay que derramar pasiones Y es que el pasto de la vecina siempre está más verde Si la cosa está aburrida, las hormonas se revuelven No escupas hacia arriba porque se te devuelve Si salvas a una hormiga, la maldita después te muerde Si, INC Esto a todos les pasa Es normal, nadie es perfecto Somos todos seres humanos Yeah Chao 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 Kao Chao Chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.